¿Cómo están mis muchachones? El día de hoy yo estoy muy contento de poder hacer otro video más con ustedes y espero que hasta la fecha les sigan gustando los videos que estoy haciendo para ustedes en estos 25 días de navidad recuerden que por 25 días les voy a estar subiendo video cada día y no se pierdan ninguno de ellos y si no te quieres perder ninguno de ellos y es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas acá abajo en el botón rojo que dice suscribirse y también actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno, ninguno de mis videos y para todos aquellos que no me conocen y es la primera vez que ven mi video o alguno de mis videos yo soy JM Montaño y aquí en mi canal les subimos contenido sobre moda, estilo, cuidado personal todo aquello que los hombres debemos saber peinados, perfumes, cómo vestir, cómo no vestir así que si no te quieres perder ninguno de mis videos te invito a que te suscribas y pues bueno mis muchachones como ustedes pueden ver aquí en el título de aquí abajo les voy a dar algunos tips, algunos consejos de cómo salir bien en las fotografías porque estamos en esa época del año en la que nos tomamos muchas fotografías ya sea con la familia, con los amigos, con la novia, con la familia de la novia encontramos situaciones en las que nos tenemos que tomar fotografías casi a diario con tantas fiestas, tantas posadas, tanta navidad, tanto año nuevo, tanto día de reyes tantas cosas, tanto Guadalupe de Reyes como aquí le llamamos en México que empieza el 12 de diciembre y termina hasta el 6 de enero o algunos lo hacen hasta el 2 de febrero con el día de la candelaria el día de hoy les traigo algunos trucos, algunos consejos que en lo personal yo los implemento al momento de hacerme alguna sesión de fotos o al tomarme alguna fotografía sencilla como que voy pasando por alguna parte me gustó el lugar y me tomo las fotografías son los consejos que yo sigo así que si tú quieres saber cuáles son estos consejos para salir siempre bien en las fotos sigue viendo este video el primer consejo que les doy y es, este es un consejo para todo ante todo, exactamente todo para la vida es siempre tener buena actitud si tú tienes buena actitud en la vida o si tienes buena actitud en el momento que te están tomando una fotografía la fotografía lo va a expresar y va a salir perfectamente y no haber ningún problema con la fotografía porque el chiste es tener la actitud para tomarte una fotografía si empiezas tú con que no me gusta no me gusta que me tomen fotos, no salgo bien no me gusta esto, no empiezas a verle lo negativo ante la circunstancia de la fotografía o de tu vida las cosas no van a salir correctamente entonces primero, ante todo tener buena actitud y buena disposición ante la fotografía y dejarte llevar el segundo consejo es que practiques con tu celular y te tomes varias fotografías ya sea una selfie o ya sea una foto de cuerpo completo con alguien que te la esté tomando practica diferentes poses practica diferentes fotos practica diferentes ángulos en las fotos muchas personas recomiendan que te veas en un espejo y empiezas a analizar cuáles son las partes de ti que te gusta empiezas a practicar poses o alguna otra cosa yo en lo personal prefiero más practicar frente a una cámara o frente a un celular o alguna cuestión de fotografía porque la cuestión es que la cámara no capta a veces los ángulos exactamente como nosotros los vemos o como nosotros queremos y si nos vemos en un espejo no va a ser exactamente ni el mismo ángulo ni la misma perspectiva que nosotros tenemos al momento de tomar una fotografía en el momento que nos estamos viendo en un espejo entonces mi mejor consejo es que practiques tomándote fotografías con tu celular o con alguna cámara y veas todos los diferentes ángulos y veas cuál es el mejor ángulo para ti el tercer consejo es que te inspires viendo fotografías de modelos en Instagram o alguna otra red social donde te gusten las fotografías incluso en revistas puedes estar viendo las revistas de los modelos inspirarte en esas poses que ellos están haciendo para que el momento que a ti te tomen la fotografía tú ya sepas más o menos qué pose quieres hacer o ya te empieces como a mezclar diferentes poses y ya tengas tu propia pose y ya no estés batallando en ninguna otra foto en ninguna otra sesión de fotos que te hagan y ya empiezas tú a implementar tus propias poses mezclando las poses que te habían gustado y pues si quieres algún consejito extra de algunas fotografías de algunos ángulos de cómo tomarte las fotos o de algunas poses puedes seguirme a mí en mi Instagram que aquí te lo dejo nada más búscame en mi Instagram y ahí estarás viendo todas las fotografías de algunas sesiones de fotos que me han hecho con profesionales fotógrafos y algunas que me han hecho mis amigos con mi celular o algunas selfies que yo también me he tomado así que si quieres algunos consejos de poses y de fotografías puedes seguirme a mí en mi Instagram cuarto consejo y es un consejo muy importante la iluminación créame que la iluminación es un consejo y es una parte importante y esencial ante una fotografía porque una iluminación te hace ver mucho mejor o te hace ver mucho peor todo depende el enfoque que tenga la iluminación la forma en la que esté proyectada la luz hacia ti hay veces que creemos que la luz es mejor que venga de frente hay veces que creemos que la luz es mejor que venga detrás a veces podemos estar en lo correcto pero es mejor practicar el consejo que te había dado antes las fotografías que te tomen fotos de diferentes lados diferente iluminación también para así tú saber qué tipo de iluminación va con tu rostro y qué tipo de iluminación te gusta más así que el cuarto consejo es una muy buena iluminación y que pruebes también las fotografías con la iluminación número 5 son todos los demás complementos que tengamos ya sea el outfit, el peinado incluso el detrás, lo que hay detrás de nosotros el fondo que tenemos detrás también es muy importante porque el outfit con el peinado con la actitud que traemos debe todo combinar justo con el fondo y nuestro peinado, nuestro outfit todo tiene que estar en correcta armonía para que la fotografía salga bien y si es de las fotografías que son familiares o con amigos pues simplemente la actitud y eso es lo más importante sexto consejo es que si te están haciendo una sesión de fotos o si estás con algunos amigos y estás tratando de armar alguna sesión de fotos en un instante con tus amigos trata de verte lo más natural posible no trates de verte como que con la pose muy forzada o muy robótico sino algo más natural algo más relajado si les soy sincero las fotografías que a mí me han gustado más son esas fotografías que han salido de forma natural créanme que yo tengo muchas fotografías que son como el que no me doy cuenta pero que de verdad no me di cuenta y lo que me gusta de esas fotografías es que es todo completamente natural y salgo muy bien en las fotografías no es porque sea yo no es porque sean mis fotografías pero me gusta mucho ese aspecto que se le da a la fotografía muy natural nada forzado y créanme que si intentan y tratan las poses hacerlas de una forma natural y que todo se vea sencillo y natural las fotos serán perfectas séptimo consejo es que si ya te están haciendo la sesión de fotos y ya estás en ese momento en el que la cámara ya está apuntando hacia ti toma muchísimas, muchísimas fotografías y no solamente te quedes con una sino con todos los puntos anteriores todos los tips que te di antes aplícalos en este momento tómate muchas fotografías de diferentes ángulos de diferente iluminación y diferentes outfits si es posible para que así ya sepas tú qué fotografía te gusta más y tengas una variedad de fotos para escoger y no solamente te tengas que elegir una porque fue la única que te tomaron sino que toma muchas fotografías diferentes ángulos diferentes outfits diferente todo octavo consejo es que utilices un buen editor de fotografías porque en ocasiones nos dejamos la fotografía simplemente así sencilla como las tomaron si es una buena foto si es un buen fotógrafo si es una buena iluminación si es una buena fotografía incluso puede que no necesite una edición pero en ocasiones las fotografías que nos tomamos necesitan un extra un poquito extra de edición entonces es muy importante utilizar algún editor de fotografía y no solamente quedarnos con los que ya nos da Instagram o con los que ya nos da el celular o con los que ya nos da Facebook sino añadirle un poco extra a algún otro editor pero créanme que con los editores que tienen nuestros celulares actualmente para las fotografías son buenos solamente hay que experimentar hay que probar y eso es otro consejo en la cuestión de editar las fotografías prueba, experimenta no te quedas solamente con un solo filtro sino checa cuáles son los filtros que más te gustan que más te quedan a ti y eso es como te trata de quedarte en esa misma gama y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya gustado este video estos son simples y sencillos trucos que yo en lo personal siempre utilizo al momento de tomarme fotografías o que alguien me va a hacer una sesión de fotos yo siempre trato de tener buena actitud siempre trato de haber estudiado antes las poses o los ángulos o el ambiente que quiero manejar en la sesión de fotos y eso es muy importante que antes de la sesión de fotos si es que tienes pensado una, te manejas y pienses en cuál es el estilo que le quieres dar a esa sesión y si es una foto entre los amigos la familia pues simplemente tener buena actitud y vas a ver que va a salir todo perfecto recuerda que si te gustó este video puedes darle like compartirlo ponerlo en todas tus redes sociales para que esta temporada todos tus amigos salgan bien en tus fotografías y nadie, nadie salga mal recuerda también suscribirte porque aquí en mi canal tenemos videos sobre estilo moda, cuidado personal y sobre muchas otras cosas más como peinados perfumes y todo lo que ustedes quieran saber sobre estilo y cuidado para hombres aquí en mi canal lo van a encontrar y recuerda seguirme también en mi Instagram para que si tengas más ideas de fotografías sesiones de fotos poses y ángulos y editores y todo lo demás que quieras saber aquí en mi Instagram te tienes amplia y una gran variedad de fotos para poder ver stalkearme y también seguirme en mis Sims Stories recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un próximo video good luck